Deliciosas pasticetas para que emprendas y seas un éxito y ganes mucho dinero en esta navidad. Así que vamos a hacer la receta. Ay chicos, pues ahora sí, bienvenidos de nuevo a este segundo video. Que tenemos de cómo hacer postres sin necesidad de utilizar una batidora, nada de eso, puro brazo pastelero, todo lo que da, ya saben, así que necesitan nada más un bowl, una miserable, y si no tenemos una miserable, un globo, y si no tengo un globo, un tenedor, y si no tengo un tenedor, una palita, o sea, lo que sea, y si no tengo palita, pues la mano que ya saben que es nuestro mejor accesorio. Así que dicho esto, vamos a poner los ingredientes de nuestra pasta seca o pasticeta, dime tú cómo le dices, coméntame aquí abajo, y antes de comentar, recuerda darle me gusta, porque cada viernes tenemos video nuevo, y así que ponos qué quieres ver en estos videos, pero yo quiero saber cómo le dices, pasta seca o pasticeta, o cómo le dicen en tu país a este tipo de galletitas que ya viste en la portada. Vamos a poner 225 gramos de mantequilla sin sal, y chécate porque tiene que estar así suavizadita como esto, cuando esté en este punto, es que la vamos a trabajar, entonces 225 gramos de mantequilla, va nuestro segundo ingrediente que es nuestra azúcar glass, porque eso ayuda a que queden como más, pues como pasta seca, como ese efecto de yeso, lo da nuestra azúcar glass, entonces vamos a poner aquí lo que son 150 gramos de azúcar glass, vamos a integrarlo, y vamos a mezclar estos ingredientes, y mientras estás en la mezcladera, vas a integrar tu huevo, que es una pieza, entonces vamos a poner un huevo entero, y lo mezclas, y los combinas, aquí haces tu brazo pastelero, todo lo que da, pues no hay batidora, pero hay brazos, y que he hecho en la gimnasia, vamos con nuestros ingredientes secos, que son 300 gramos de harina, o dos y media tazas aproximadamente, le vamos a agregar media cucharadita de polo para hornear, o sea, es poquito, pero esto ayuda a que se infle un poquito la galletita, una cucharada completa de maicena, o fécula de maíz, no sé cómo le digas también, tú también dime, pero aquí es mundialmente conocida en México como maicena, y los vas a mezclar estos tres ingredientes, entonces mezclamos estos tres ingredientes, vamos a ponerlo en tres partes, así que la primera parte de nuestra combinación de secos, y vamos mezclando de forma envolvente, la segunda parte, vamos a ponerle otro tanto, ya me han usado tiradero aquí, pero bueno, es parte de la cocina, mezclamos también, entonces vete con cuidado, aquí vete a brazo lento, o sea, se hace cuenta que está, ya ahí va, ánimo, ánimo, pasa, 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 entonces hay que tener ahí la paciencia para recoger, limpiar, y así es esto en la cocina, y vamos a integrar nuestra última parte, vean, ya se está viendo como suavecita la mezcla, pero bueno, con esta última vamos a cerrar, y nuevamente vamos de forma envolvente, y ahora sí, ya quedó nuestra pasta, si se fijan, debe de quedar en este punto, chicos, que está muy suavecita, pero si la agarras, pues no se te pega, si sientes como que se pega, pero me refiero que puedes hacer la bolita, pero vean el nivel de suavidad, está súper, súper suavecita, entonces este es el punto, pues ya tenemos lista nuestra masa, y vamos a necesitar, ahora sí, para poderla duyar, lo que va a ser una manga, que es esta de Wilton, que es de poliéster, que es de tela, y la verdad es que nos ayuda mucho para poder presionar, y que no se vaya a reventar nuestra manga, entonces, se la recomiendo bastante, chéquenla, la pueden pedir en proveedora gastronómica, y nuestra duya, que va a ser la duya 6B, que es esta de piquitos, que la verdad nos va a ayudar para dar formas, también pueden utilizar la 1M, o cualquier duya que tengan, de estrella grande como esta. Oigan, chicos, se me pasó un ingrediente esencial en la repostería mexicana, latinoamericana, de todo el mundo, que es la vainilla, entonces, a este poco de masa que me queda, sí le voy a agregar una tapita, o una cucharadita de vainilla, bueno, ya menos, porque ya nos queda la mitad, y la íntegramos, no pasa nada, vamos a mazar, y vamos a sacar ahora sí nuestra masa, con ayuda de nuestra mano, una raspa, oigan, estas raspas, de verdad, cuando se las regalen en las tiendas de materias primas, o así, acéptenlas, es muy buen accesorio, entonces, dicho esto, pues ya está, vamos a dejar caer nuestra pastita, vamos a tener una charola para galletas, a mí sí me gusta ponerle como que el papelito encerado, o así, oigan, y bien importante, si pongan este tipo de papeles, porque hay gente que pone aluminio, digo, no es por decir nada, pero mi ex suegra ponía aluminio, y yo siempre decía, no lo hagan, no lo hagan, porque, o sea, eso hace que caliente mucho la galleta, y se deshaga por ahí, ahí ya caía, pero yo decía, ¿por qué? y le decía mucho que no lo hiciera, y lo seguía haciendo, ¿será que no le caía bien? No, pero, yo decía, sí, pónganle, o sea, importante, ese tipo de papeles, porque ayuda a que no se desgrase, y si ponen aluminio, se desgrasa toda la mantequilla, y no, se dora, se dora, no, entonces tengan cuidado ahí, y vamos a hacer primero unas como conchitas, presionamos, y hacemos esto, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo, siento que la hice muy ancha, pero, bueno, vamos a ver, presionamos, y estiramos, sí, más delgaditas, para que no se tarden tanto en cocinar. Una vez que hicimos las conchitas, acuérdense, es el movimiento así, y estiras como una concha de betún, vamos a hacer como rolecitos, entonces voy a presionar, hacemos esto, esto, y así, como si fueran unas rosetes. Vamos a hacer lo mismo acá. Bueno, aquí van a hacer mano pastelera, porque, sí, sí, sí está, sí pesa, ¿eh? Vamos a hacer ahora como unos corazoncitos, así para un lado, y para otro, para hacer más formas. Ustedes siempre hagan la forma más sencilla, ¿eh? La que se les haga más fácil, esa. Y ahora vamos a hacer esas estrellitas clásicas que vienen en las cajitas, y vamos a presionar hacia 90 grados, así con la manga derechita, y vamos a hacer fuerza, dejamos salir la pasta, presionamos, retiramos, dejamos de presionar, y levantamos. Y con ayuda de tu dedito, vas a hacerle así presión, para que se haga bien el huequito. Entonces vamos a hacerle huequitos así, en toda la galletita, para ahorita que pongamos la mermelada, no se nos vaya a salir. Con glacé de fresa, vamos a poner relleno, o puede ser mermelada de fresa, o puede ser la mitad de una cereza, solo ojo, aquí, recuerda que si quieres saber esta receta, ve a nuestro canal de TikTok, bueno, a nuestro TikTok más bien, y chécate la receta de glacé de fresa decorando pasteles. Ponle así en el buscador, y te va a salir cómo hacerlo, para que lo puedas hacer caseramente. Entonces vamos, vamos a poner aquí el rellenito. ¡Ay, qué bonitas! Y pues ya vamos a llevárnoslas a hornear, de 12 a 15 minutos, a 160 grados, así que, ¡al horno! Pues ya salieron del horno, y chéquense, oigan, vean, salen doraditas de abajo, de arriba se siguen viendo huevitas, pero al momento que yo empiece a ver que se ve doradito, ahí está. Por eso es muy importante que horneen a 160 grados, y no se pasen de eso. Y estas que ya tengo, que ya están casi frías, miren, voy a tomarlas también, y les voy a pasar, ya sea que las ponga aquí, y las ponga con la mitad, o con ayuda de una brochita, con lo que te sientas más a gusto, le vas a poner así a tu galleta. A mí me gusta más con la brochita. Pues ahora sí, ya listos, ya con los empaques, oigan, chéquense porque vamos a irnos muy económicos, y yo sé que muchos van a decir, ¡Ay, por qué no sé, ya sé, perdón! Pueden usar, si quieren, el de papel o algo, pero miren, siendo sinceros, ahorita sí es algo económico, y si ustedes quieren emprender y están empezando y andan sin dinerito, con el dolor de mi alma, les tengo que decir que pues sí, ¿verdad? O sea, contaminamos más si no subimos un avión, entonces no vayamos tan extremos, ahorita necesitamos invertirle y ahorrarle para después viajar, entonces discúlpenme los ambientalistas, pero esta vez voy a usar el de unicel, y papel celofán, discúlpenme porque yo sé que también esto es polipapel, ¿verdad? Y unas de plástico, nuevamente, pero este tipo de charolitas, también ya sé que hay unas en cartón, entonces ustedes vean que es mejor para ustedes, yo lo veo por la parte económica, que cuando yo empecé realmente era la parte que pues uno necesitaba, ¿no? Me acuerdo que mi mamá nos lo veamos súper complicada y pues usamos este tipo de detalles y nos sacó adelante, así que como consejo y tip, si estás empezando, hazlo sin miedo al éxito y vamos a embolsar. Pues de ahora sí ya estamos ya con lo que siempre digamos, lo que truque chencha que les digo porque es saber cuánto me salió y pues bueno, aquí les va el costo. El costo de esta receta salió en $75 en promedio pesitos mexicanos, ¿vale? $75 pesos, o sea, está muy buen precio, la verdad es que se la va a ganar bien, les voy a decir por qué y les voy a pasar un secreto de cómo dar los rendimientos. Generalmente estas galletas se cobran el kilo de $250 hasta $350 pesos el kilo. A mí esta masa donde sumamos todos los ingredientes en gramaje, pues sale 800 gramos de masa, o sea que yo así es como lo manejo. Entonces los 800 gramos me salieron en $75 pesos, esto quiere decir que el kilo ronda entre los ochenta y tantos pesos. Y ya saben que nosotros multiplicamos por tres, entre que le agrego de que mis compras, mi ganancia, etcétera, pero pues realmente ahorita le podemos ganar mucho más porque si lo multiplico por tres, chicos, que acuérdense que luego tómense un buen curso de costeos porque hay que saber cuánto por lo que gasto en redes sociales, mi transporte, publicidad, etcétera. O sea que si lo multiplicamos por tres nos va a salir como $190 para no dar más rodeos. Entonces digo, pero ustedes el chiste que le ganen más a esto, entonces le pueden ganar más por gramaje o como le hacía mi mamá en aquel entonces por charolita. Y chéquense porque hay un tip muy bueno. Estas charolitas de unicel la verdad es que gastan menos en el unicel y ya está. Pero si son estas de plástico, a él les va. Si las ven a simple vista, si yo la veo aquí en la tienda, yo sé que esta charola trae más galletas porque está más grande. ¿Pero qué creen? ¡No! No, eso sí. O sea, el capacillo es el que te cambia todo. Y yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá, para cocina con Jacobina, lo quiero decir, perdón que esté dando tu tip secreto y vas a decir ahí, ya no van a salir clientas engañadas, nada, no, 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 porque se vendía por adornito. Mi mamá lo vendía por adorno y siempre me decía, hija, sí ponle capacillo porque de esa manera hacemos rendir más las galletas y divididas en capacillos es la manera, le da más volumen, ocupa más espacio y cuando poníamos el Vitafilm se aplastaban tan los capacillos y se llenaba cualquier hueco. Entonces, les voy a decir para que vean que compruebo lo que es verdad. Miren, esta charolita que yo pensaría que trae más galletas y todo, trae, espérenme ahí está, 270 gramos, ¿sale? O sea, y eso que pesa más la charolita porque es más grande. Y esta charolita que en teoría yo pensaría que pues trae menos galletas y todo, pues, ¿qué creen? Que no, esta trae 284 gramos, o sea, lo que representa como unas 5 galletitas más. Así que ya saben, si quieren dar rendimiento y pues como quien dice que el cliente piensa que le está dando de más, pero bueno, tú no vas a decir que de más ni nada, vas a vender arreglitos. Le vas a decir que vas a presentar tus arreglitos así en la venta de tus redes sociales con su Vitafilm, que me van a preguntar mucho qué es Vitafilm, qué es eso. Con su plástico adherente. Y vean qué bonitas se ven ya con su papel plástico, papel plástico adherente. Entonces este es un súper tip para la venta para que sean bonitas, ya saben, con el capacillo. Ya tenemos la presentación de todas nuestras galletitas. Obviamente estas también hay que envolverlas o las pueden poner en papel celofán o en bolsita y se van a ver bien lindas con un curle. Y el chiste acá, otro gancho y otro truco por ahí de venta, es que mejor lo vendan por adornitos. Por ejemplo, este adorno que está chiquito, que está todo, lo puedes vender y como está económico, tú lo puedes vender en unos, ¿qué les gustará? ¿80 pesos? ¿80 pesos? Este que trae chocolate, dicen como trae chocolate y así, este en 90 pesos, por así decirle. Y ya se van con los arreglitos, que una charola así, pueden decir, este te cuesta 250 pesos y este ya con su moño y todo muy bonito, sus 300 pesos. Entonces créanme que la gente los compra y si tú dices, ay, se me hace muy caro, bueno, vete a 150 pesos y 180 pesos. O sea, está bien para que tengas variedad de eso. Entonces imagínate, si yo esto lo vendo en 180, este en 150, este en 90 y este en 80, ¿cuánto me sale? Ya me llegaron, ya ahora sí, ya me chismearon, ya van a ser 500 pesos mexicanos. O sea, le ganarías muy bien. Es que mi mamá, te les juro que Navidad nos ponía, miren, que sí hacer galletas, pero al por mayor, bueno, con decirles que hubo tres Navidades que yo no quería ni probar las galletas por tantos kilos, que gracias a Dios de la gente que compraba, muchas gracias. Y con eso, pues mi mamá tenía para pagar por diaturas y todo. Y este, pues era muy buen negocio, así que ya empiecen a hacer. Y algo muy importante es que las pueden hacer con tres meses de anticipación, inclusive hasta seis y congelarlas. Pero a nosotros nos gustaba empezar de tres meses antes. Las guardan en cajas zapateras, o sea, bien, bien selladitas. Las pueden envolver en papel, en plástico adherente. Y las dejan ahí y ya para Navidad ya van envolviendo para que anticipen. Por si en caso de, como nosotros teníamos una estufa, no es donde que la casa era el glaze de galletas recién horneadas. O sea, todo el día hablía galletas. Entonces, pero bueno, se agradece. Fue muy buen trabajo en ese entonces. Y con mucho amor y mucho gusto se los comparto, deseándoles que les vaya muy bien y varíen. Les voy a enseñar luego más galletitas, pero esta galleta de pasticeta es buenísima para combinar con más estilo de repostería fina o venderla así, tal cual sola. Así que mucho éxito a darle. Y pues bueno, chicos, esta galleta es valenciosa. La apruebo. A todos les mando muchos saludos azucarados. Nos vemos en el próximo video, que es los viernes a las 11 y los likes también a las 11 de la mañana. Bye. Saludos azucarados a todos. Saludos a Daniel Tan. Y recuerda suscribirte, que es gratis. Están bien ricas. Ya me recordó a mis años de trabajo de infante. Gracias. 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 Gracias.